Música Clorinda Mato de Turnerca, Cusco Lactamanta Kelca Hina yata, periodista ima, paaka paka erka, ayar marka ikiliapi, uwaranka puzak pachak peshachunka eskainiyok uatapi, Grimaneza Martina Mato usandibare sutiwansi, taita maman, un uchanta y chaikuska, asuanka, clorinda suti ta ajkliakuska, chainapi, chai sutiwan yu yarinchis, Cusco Lactapi, yachapakurka, maman wanyupuxtensi, yachapakuskanta zakeruska, sulkankunata uiguanampak. Uwaranka puzakpacha, kanchis chonka suhtayok uatapin, Cusco suyupi, pagarecherka, revista el recreo niskata, Chai pin, ancharak seska kirkakuna, chorapakurkako, Chai guatakunapis, alialim, tarak serichikorka, periodismo niskarro gare skanta, Lima pipas, el peru ilustrado niskata, gherkari liskata, Chai mantapas, yaikupakuska, ancharak seska gherkakunawan, Chai tertulias literarias niskama, Chai pis, warmi parrimaininta, gharitukuska, kauzayujupi, orkoreskaku. Chai guatakunapi, ailyorona zaruchazka kaskantan, Kalka iniperexere txerka, Echaga, ailyorona kausaku inimant. Chai mi, unan txazka indigenismo literario niska, kallarek nispa. Sacerdotikunak, mana alim ruaininkunata, kawaritxerka, Chai napiskurakuna, mana alim neraktacho kawaritxaku, Leompai txek neska. Ailyan kalkar eskanka, Abe sin nido niska, Waranka puzakpachak puzakchunka eskainio guatapi. Indole niskatak, Waranka puzakpachak eskonchunka ognio guatapi. Hinalatak, herencia niska, Waranka puzakpachak eskonchunka kinsayo guatapi. Hu, puncha, zi kalkaskanta, Choraros, ma, hu, Brasileyo, rimayniman, Magdala sotichaskata, El Peru ilustrado niskapi. Chaipis, taitachapa, Zuma kuyayninguna manta, Nosotros que no tienen nada de hacerlos, los que no puedan hacer, no van a hacer nada. Pero los mejores nubes pasan en el país a las dos. En este caso, nos gustan las revistas del Perú ilustrado, pero vamos a hablar. En la ex de todos los hombres que particularmente representan Nundia, gracias a los queattern aprobaron la victorio. 解bió en vida del mundo del país, y le dice naturalmente sobre estos sensども el Héroe de la Breña Andrés Avelino Andrés Avelino Andrés Avelino Andrés Avelino Andrés Avelino